Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decapolis Me llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían que bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Comentario al Evangelio No basta con hablar correctamente Hablar es fácil Disponerse a escuchar previamente es más complicado Esto vale especialmente para el discipulado El texto no presenta a un sordo mudo sino a un sordo que hablaba con dificultad Por eso, vale la pena fijarnos en que Jesús primero lo ayuda a que escuche correctamente para que pueda hablar con facilidad Sin embargo, aunque puede hablar Jesús le pide a él y a la demás gente que no le cuenten a nadie lo sucedido Quizá porque aquel hombre que en realidad en el Evangelio de Marcos bien podría estar representando a los discípulos apenas es alguien que se beneficia de Dios Pero no ha entrado todavía en una reunión discipular con Jesús ¿Nuestro comportamiento es más de beneficiarios de la divinidad que de discípulos de Jesús? ¿Hablamos de Dios porque previamente lo hemos escuchado o nos hemos convertido en demagogos religiosos? Visita nuestra página